Cuatro Caredes Voy a pagar con mi perra vida Por un delito que he cometido Mejor hubiera perdido el pleito Por mala suerte lo fui a ganar Para morirme en mi negra celda En donde no hago más que llorar Y todavía se me hace eterno Bendita muerte llévame tío Yo soy culpable porque he matado Y ella es la causa de mi tormento Yo soy tensiado a morirme preso Y ella tan libre como es el viejo En los pasillos cantan las ames Son prisioneras igual que yo Aunque se encuentren en una jaula Tienen la dicha de ver el sol Por sus cantares sé que es de día Con una raya lo apunto yo Cuatro Caredes Se me hace poco Para que escriba Mi sufrimiento Yo sentenciado a morirme preso Y ella tan libre como es el viento